Difícil recuperarse de la pérdida de 19 menores y dos maestras en la escuela elemental Rob, esto en la ciudad de Uvalde en Texas, a manos de un hombre de 18 años que tiroteó a estos menores. El ataque se produjo apenas 10 días después de una masacre motivada por el racismo en un supermercado de Buffalo, Nueva York, además de asesinatos en iglesias, escuelas y centros comerciales. En las redes sociales se pueden leer mensajes de estas familias llenas de dolor, piden restricciones a la ley de armas federales. Uno de los infortunados fue José Flores, tenía apenas 10 años, fue baleado ayer, le gustaba el béisbol y los videojuegos y siempre estaba lleno de energía, según dijo su padre. Otra de las víctimas, la maestra Eva Mireles, fue recordada como una madre y esposa cariñosa. Las familias también dejaron saber los momentos llenos de angustia y desesperación que se vivieron ayer en esta comunidad. Hay quien por otra parte rezaba, para que encuentran a mi hijo sano y salvo, por favor si saben algo, háganlo saber. Además de las regulaciones a las armas, hay que trabajar por la salud mental. La salud mental es algo bien importante y todo lo que hemos visto, toda esta información es algo devastador. Todavía es muy difícil de poder internalizar que alguien pueda hacer algo de esta naturaleza, pero vamos a continuar con nuestro panel. Se incorpora Juan Carlos Pedreira, quien es experto en tecnología y vamos a estar hablando con él también durante todo este turno. Vamos a estar hablando sobre los problemas que pueden estar causando emocionalmente a los jóvenes estos asuntos de los videojuegos. Pero antes Víctor Rivera tiene una pregunta que va a dar pie ahora que nos trae Víctor González. Es que lo que presenta Margarita va realmente a la médula, identifica las armas automáticas, la salud mental y un poco la tecnología como elementos homogéneos en esta masacre, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos. Yo le pregunto al panel si esa ecuación es correcta, si no es correcta o si está incompleta. Ustedes me dicen. Bueno, complica más, ¿no? Un problema es como el caldo de cultivo, los problemas que yo ya hice referencia. Pero también estas personas que están sufriendo todas estas presiones, que no están en condiciones de tomar decisiones, etcétera, tienen tan fácil acceso a las armas. ¿Cómo un niño celebra sus 18 años comprando todas esas armas? Realmente es increíble, es imperdonable. Víctor, ¿es el arma que estaban usando? Esto es parecido al arma que se está utilizando, está descargada. Es un AR-15 y es lo que supuestamente usó el victimario, tanto en Búfalo como en Texas ayer. La cuestión quizás cultural en Estados Unidos, desde los 18 años cualquier persona menor de 21 y mayor de 18 puede comprar un arma larga, sea una escopeta o sea un rifle. Pero tiene que pasar unos cotejos federales. O sea, cuando decimos que queremos resolver el problema con algún tipo de legislación de sentido común o de un rastreo de antecedentes universal, eso ya existe desde 1968. Todas las armerías tienen que seguir ese proceso. Y en ese trámite se coteja con el FBI y el FBI a su vez coteja con 27 agencias. En Puerto Rico tenemos un paso adicional, tenemos la policía de Puerto Rico que emite una licencia. Pero obviamente allá eso no está funcionando. Sí, está funcionando. Lo que pasa es que si la persona... Van 200 matanzas en lo que va de año. Está bien. En Estados Unidos tú tienes 110 millones de personas con armas de fuego. Y no quiero minimizar la cuestión de las matanzas versus la cantidad de gente que hay armada. Pero tenemos que tomar en consideración que estas personas pasaron un cotejo. Que después que pasaron el cotejo, entonces como dice la doctora, no sabemos si la persona pasó un mal rato, si la persona se fue a la quiebra, si lo dejaron, qué sé yo. Y explotó en ese momento. Ya esto pasó el cotejo. Vamos a pasar con Juan Carlos Pedreira, quien como les indiqué es experto en tecnología. Y me gustaría la opinión de él en términos de qué efecto podrían estar teniendo en estos momentos y a futuro el asunto este de los videojuegos que se están viendo en el internet constantemente en la tecnología. Juan Carlos. Pues ciertamente mucho se ha hablado y especulado por décadas de que potencialmente los videojuegos pudiesen estar ocasionando de esto. Pero todavía no hay ni un solo estudio científico que haga una correlación entre ver o utilizar estos videojuegos y el aumento en la criminalidad en los casos de estos asesinos. Estamos hablando que yo creo que es una forma simplista achacarle simplemente la culpa a estos videojuegos populares como Call of Duty para que simplemente se despache de que esto es un asunto tecnológico. Y que las personas que se pasan usando estos videojuegos pues son más propensas a ocasionar todo esto. Pero también lo ven como algo natural. Ya lo ven como algo cotidiano para ellos. Claro. Yo creo que... Y obviamente no hay todavía una data científica para probar o hacer esa correlación. Pero ciertamente una persona, igualmente que se pasa todo el tiempo conectado a las redes sociales, sabemos que hay situaciones en donde la autoestima de los jóvenes se afecta con la utilización de estas redes sociales. Lo mismo ciertamente tiene que estar ocurriendo de alguna forma en los videojuegos. Pero decir que estar dos horas utilizando estos videojuegos causa estas masacres simplemente no es cierto. ¿Cuál es el videojuego más violento? Que aunque no existe una correlación, tú quizás lo pensarías dos veces antes de dejar que tus hijos lo jueguen con frecuencia. Bueno, el más violento es uno de los más populares que es Call of Duty. Y estamos viendo incluso aquí en Puerto Rico, para que tengan una idea, hay 750 mil jugadores de videojuegos en la isla. 13% de ellos juega Call of Duty de alguna forma regular. Así que estamos hablando de un número casi de 95 mil personas aquí en Puerto Rico que utilizan este videojuego. Pero achacarle a juegos como Call of Duty, a la ola criminal que tenemos en Puerto Rico o lo que está sucediendo en los Estados Unidos, pues entiendo que no es justo. Incluso las películas también, la cantidad de violencia que hay en la televisión, hay muchísimos factores y no simplemente un videojuego. ¿Cómo las redes sociales pueden ayudar también a atajar este problema? Cuando sabemos que esta persona exhibió en las redes sociales, como su regalo de cumpleaños, el arma. Y lo que hizo el de Bófalo también. Y el de Bófalo también lo hizo. Que lo transmitió en vivo. Ya hay un patrón. Claro, aquí lo que estamos hablando es que las personas que ven este tipo de contenido tienen un deber ciudadano de reportar este tipo de cosas. Los sistemas y mecanismos de estas redes sociales se activan cuando ocurren este tipo de casos y las personas comienzan a reportar. El asunto del caso que hubo en Bófalo, New York, lo transmitió a través de la plataforma de videojuegos Twitch. Y hemos visto incluso en Nueva Zelandia hubo un joven que lo transmitió a través de Facebook Live. Así que van a continuar ocurriendo este tipo de eventos hasta tanto y en cuanto se atiendan realmente los problemas sociales grandes que hay. Tenemos una juventud que ha estado por los pasados dos, tres años prácticamente encerrado en sus hogares. Los Estados Unidos, pues esa situación de salud mental de los jóvenes en los Estados Unidos, yo creo que son asuntos prioritarios y ciertamente no son los videojuegos el responsable principal de todo esto. Gracias Juan Carlos por la información. Gracias a nuestro panel. Rápido, antes de irnos, ¿ese es el tipo de arma que estamos viendo frecuentemente en todos estos eventos? Pues mira, sí, de estas distintas armas, ¿verdad? Especialmente armas preparadas para disparar en automático. Esto como son las pistolas, los AK-47, los rifles, ese tipo de armas de fuego es la que básicamente se utiliza en este tipo de escenarios. Bueno, pues muchas gracias al panel por estar con nosotros. Obviamente el tema que vamos a seguir abordando posteriormente. Vamos ahora con Yailin. Gracias, Cita. Amigos televidentes, unen fuerzas, la empresa privada, organizaciones sin fines de lucro, gremios empresariales y entidades de gobierno. Con el objetivo del progreso de Puerto Rico en minutos más detalles. Además, otro golpe al bolsillo. Analizamos todos los aumentos e inclusive el nuevo aumento en la leche fresca que entra en vigor mañana. Esto y más, solo aquí en Jugando Pelotadura.